...en donde se prohibió la utilización de este lenguaje llamado inclusivo en las escuelas. Primer error. A ver, ¿cuál es? No hay prohibición. No hay prohibición por parte del gobierno. No, lea la resolución. ¿Y qué dice esa resolución? La resolución... No lo recomienda. No, no habla de... A ver, la resolución, incluso, yo ya he leído la resolución y estoy leyendo los... Tiene unos anexos que son unos instructivos para profesores de educación inicial, media, primaria y media, para la utilización, cómo es la correcta utilización del llamado de lenguaje inclusivo. Lo que plantea la resolución es que lo común a la escuela, lo institucional, debe ser hecho en lo que hablamos todos. O sea, las pruebas, los exámenes, todo eso tiene que ser... Sí, y la comunicación a los padres y el saludo en la mañana, etc. Que suena bastante lógico. Claro, pero lo que te tenés que preguntar ahora es por qué de una resolución que dice eso el debate es que se prohíbe algo cuando no se... Lo dijo el propio Larreta en la conferencia de prensa, o Larreta. Bueno, está bien, pero Larreta porque me parece a mí que habla sin conocer muy bien el tema, pero como a mí me llamó la atención eso... Es más, hay culpa a la utilización del lenguaje inclusivo en su conferencia de prensa, del retroceso en... Bueno, eso es, los especialistas que es lo que dicen, yo ya consulté a algunos, dicen que no hay ninguna comprobación de eso, pero tampoco hay comprobación de lo contrario, que es los que defienden el lenguaje inclusivo, dicen que favorece. O sea, ni una cosa ni la otra. Yo personalmente, y lo he hablado con algunos especialistas de los cuales tengo mucha confianza, creo que en la alfabetización, que es el momento inicial, es confundir al niño. Porque el niño justamente tiene que crear lo que se llama la conciencia fonológica y si vos le pones en un lugar donde tendría que haber una letra que tiene una cosa fónica que el niño va adquiriendo, vos le pones una letra que no hay cómo pronunciarla, evidentemente debería, lo pongo en potencial llevar a confusión. Ahora, para mí es altamente significativo que en la Argentina se ha destapado un debate, y estamos hablando acá, sobre un tema como el del lenguaje inclusivo, que creo que es un tema absolutamente chiquito, menor, pequeño, que le interesa fundamentalmente a una minoría intensa que hace mucho ruido, y no se habla del problema de la alfabetización, que es el drama de la Argentina. Es decir, curiosamente, no se hacen problemas sobre qué está pasando con la alfabetización. Y así como le interesa, usted dice, a una minoría, también creo yo hay una importante minoría, o quizás mayoría en esta discusión, que está totalmente enajenada con este tema, que logra unos niveles de enojo que me llaman la atención también, de violencia incluso. Ah, ¿enojada? Sí. Claro, en contra. Lo que vemos en los mensajes, mucho sabe que es mucho... Bueno, eso me parece otra posición errónea, como me parece erróneo si se prohibiera. ¿Por qué no se puede prohibir? Es decir, ¿por qué no se puede prohibir? Vos podés decir, mire, en esta casa, en este lugar, la comunicación institucional se va a hacer en español, que es el idioma que todos entendemos y que es el idioma oficial y que todos conocemos. Pero si alguien llega y habla en inclusivo, bueno, está bien, es una decisión. Sí, está claro que nadie va a andar en los recreos controlando a ver quién habla para sancionarlo. Pero aunque lo controlara, sería un disparate digno de una dictadura que se vaya a impedirle a alguien. A ver, Franco lo hizo en España, no se podía hablar en catalán y no se podía hablar... Y no lo logró. Y no lo logró. ¿Pero por qué no lo logró? Porque la lengua tiene una vitalidad que no la va a imponer alguien por una norma que te diga qué es lo que hay que decir y qué es lo que no hay que decir. Lo que pasa es que lo que tampoco es cierto es que cualquier cosa que se le ocurre a un grupo, todos lo van a adoptar. Y acá hay otra cosa que es contra lo que me parece que va a Ciudad de Buenos Aires, que debe tener muchos problemas adentro, en el sentido que debe haber mucha gente militando esto. El problema de esto es político, no es un problema lingüístico. El problema lingüístico... ¿Por qué político? ¿En qué sentido? El problema es político porque me parece que hay una discusión que es global, que no es solo de la Argentina, de lo que yo diría que es populismo contra el republicanismo. El populismo lanza una cosa y quiere que todos lo hagan. Es decir, a alguien se le ocurrió el lenguaje inclusivo y hay que imponerlo en todos lados. Porque además si no lo utilizás, de alguna manera te dicen que estás en contra o que discriminás. Entonces se toman esas minorías a las cuales se supone que se representa con el lenguaje inclusivo como si se fuera a cambiar lo malo que hay contra las minorías imponiendo una palabra. O imponiendo una manera de decir un artístico. ¿Pero entonces lo de Franco se entiende como populismo también lo que intentó? Sin ningún lugar a duda. Sin ningún lugar a duda. Aunque no lo llevaba a la popularidad justamente. ¿Y quién te ha dicho que el populismo tiene que llevarte a la popularidad? ¿Y qué es populismo? Yo creo que el populismo es el intento de controlar el poder y de mantenerte siempre en el poder. Franco lo hacía por la fuerza. Franco no lo había votado nadie. La pregunta es por qué no había elecciones y si lo iban a votar masivamente. Posiblemente las iba a perder. Es muy probable. Bueno, está bien. El debate es muy largo y yo no soy especialista en populismo y hay libros sobre esto. A lo que yo voy es que me parece que ese es el debate que está de fondo. Entonces a mí me gustaría dejar sentado algunas cosas. Primero, es un tema absolutamente menor. Inexistente en Mendoza. Inexistente en Mendoza. ¿Ineexistente en qué sentido? En el sentido de que no hay ese debate. Ese debate, nosotros estamos hablando de esto por una cosa que pasó en Ciudad de Buenos Aires. Acá el director general de escuela, José Tomás, le preguntaron. Dijo, no, yo no prohibiría nada y no me parece bien prohibirlo. Dijo, dio su opinión y me parece correcto. Pero usted sabe, Jaime, lo que nos pasó a hacer. Bueno, pero el debate viene por los medios de Buenos Aires, porque te vuelvo a insistir. Si vos me dijeras, la dirección general de escuela sacó una resolución sobre esto, pero la sacó Rodríguez Larreta. Sí, es verdad. Quiere decir que acá no tiene ninguna incidencia. Y ese debate... Pero en las casas sí, Jaime, aunque no parezca. Nosotros lo notamos en los mensajes. Usted sabe que ayer hablamos de este tema en la mañana y a mí me llegaron muchísimos mensajes. Está bien. Evidentemente hay algo ahí. El tema, indudablemente, cuando vos le pones la mecha y le prendes el fósforo, explota. Porque, vuelvo a insistirte, creo que lo que está es una discusión de fondo de cómo se ejerce o no la libertad. Yo no tengo ningún problema en que se hable el lenguaje inclusivo. Lo que no quiero es que me obliguen a mí o a él a hablar el lenguaje inclusivo. Y me parecería mal. Pero si yo te planteo, yo quiero que no me trates ni de hombre ni de mujer, ¿cómo me tratás? Yo te trato con lenguaje inclusivo. Ah, perfecto. No, no, no. Y te voy a decir de dónde lo sé. Para mí sería muy difícil porque no lo sé usar. Pero tengo un amigo... Sí, creo que nosotros tampoco lo manejamos. Bueno, no lo maneja casi nadie. Casi nadie, está claro. Por eso es que el debate es abstracto. Ahora, yo te voy a dar un ejemplo que sí me... O sea, yo debería a esa persona tratarla en lenguaje inclusivo. Por pedido, por empatía. Bueno, por empatía. Pero fíjate, porque es como cuando vos vas a una casa y en una casa pasa algo y vos decís, bueno, yo, donde fuere, haz lo que vives. Tengo un amigo con el cual discutí ayer que está muy en favor del lenguaje inclusivo. Y él me decía que él, como profesor universitario, cuando llega al primer día de clase, pregunta justamente si hay alguien que prefiere no ser tratado como con el masculino o con el femenino. Hasta el momento no ha encontrado un caso, pero da esa opción. Él sí maneja el lenguaje inclusivo. Pero, a ver, yo creo, y diría otra cosa, y esto ya es una definición política, yo creo que el lenguaje inclusivo es un lenguaje excluyente en realidad. ¿Por qué? Porque es para muy pocos. Porque en nombre de... Pero en nombre no merecen esos también, por pocos que sean, no merecen también ese trato. Por supuesto que sí, pero el problema es que no lo estamos tratando como el tratamiento que debería haber para alguien que es una minoría. Lo que te quieren imponer es que todos hablemos. Cuando llega la maestra, a ver, yo siendo director general de escuela, tuve denuncias de padres porque llegaba una directora y saludaba el lenguaje inclusivo. A ver, se va a entender con este ejemplo. Por ejemplo, acá somos todos, o sea, por ejemplo, en Cataluña. En Cataluña no todos los catalanes hablan catalán, todos hablan español y viven en un país donde hay un montón de gente que todos hablan español. Entonces, a mí no me parece, y al revés, creo que hay que fomentar el catalán, creo que hay que estudiarlo. Lo que no se puede hacer es obligar, o que si vos hablas en español no te contestan. ¿Y qué hace? ¿Usted qué conoce? Por ejemplo, en Cataluña, es un muy buen ejemplo. Bueno, ahí tienen un problema, vos lo sabés. Tienen nacionalistas presos. Esa es otra deriva de este tema del populismo contra el republicanismo, que es el de los nacionalismos contra el constitucionalismo. Es decir, a algunos catalanes se les ha ocurrido que tienen que ser un país aparte y que se tienen que separar de España. Pero hay una constitución. Por eso los metieron presos. Pero votaron también, ¿eh? Claro, pero votaron en una elección que fue ilegal porque la constitución no lo pruebe. Vos no podés tener una constitución para todo y aparece un grupo y dice, a partir de mañana vamos a levantar la bandera nuestra porque somos nosotros cuatro que hemos decidido. Y para que no nos discriminen, vamos a levantar nuestra bandera. No, si yo no te estoy discriminando. Es cierto que la constitución, nos estamos yendo de tema, ¿no? Pero es todo lo mismo. Sí, pero digo, la constitución no lo prevé, pero hubo una elección y en esa elección tuvieron un resultado justamente. No, no, no. Hubo una elección que fue declarada ilegal y por eso los metieron presos. Bueno, correcto. Y por eso los metieron presos. ¿Sabes por qué? Porque la constitución prevé que esa elección es ilegal. Porque lo que no quieren es perder la unidad del país. Por supuesto. Si vos acá, a partir de mañana, decidís que cada uno de los que está haga lo que se le dé la gana, hay cosas que son comunes. Después yo creo que hay que defender la libertad. Por eso, si alguien quiere hablar en inclusivo, que hable. Lo que no puede ser es que me pidan a mí que en el inclusivo o que me impongan... Pero no es al revés, perdón, y esto es un poco autorreferencial, pero yo noto más cierta imposición a no usar el inclusivo al revés de que la gente que lo use, que te obligue a que vos también lo tengas que usar. ¿Se entiende? Yo noto al revés. Fíjate lo que está pasando. Fíjate que está pasando, por ejemplo, en España, una ministra de inclusión, una cosa por el estilo, planteó, y creo que la sacaron corriendo, de que el Código Civil había que volver a redactarlo en lenguaje inclusivo. Esto es una cuestión de avance. Empezamos por lo empático, porque sí, lo haga quien quiere, y terminás con la directora saludando en una escuela de acá de Mendoza el lenguaje inclusivo. ¿Y pero qué tiene de malo? Supongamos que la mayoría no habla el lenguaje inclusivo. Entonces la pregunta es por qué le tenés que... De malo no tiene nada, y yo no la sancionaría a esa directora. Pero si a esa directora le digo, mire, y de hecho, ¿sabés lo que ocurrió? ¿Sabés cuál fue la reacción? Que los padres no querían eso. Después resultó que la directora tenía algunos otros conflictos dentro de la escuela que llevaban a que esta fuera un elemento más. Pero de todas maneras, a lo que yo voy, es que me parece que hay cosas que son comunes y hay cosas que son de un grupo. Entonces es altamente, para mí, sugestivo que lo que es de un grupo se pretenda imponer al total. Y pero si es un debate de un grupo que con el tiempo, por ejemplo, da un paralelismo con el feminismo, para ser más claro, que empezó siendo una minoría el reclamo y terminó creciendo ese reclamo hasta que atravesó a nivel gubernamental, judicial y demás. El reclamo de más del 50% de la población mundial. Por eso, pero te digo, empezó siendo como una minoría. Por eso está muy bien, por eso yo te digo que desde el punto de vista lingüístico, y si quieren volvemos ahora a lo del lenguaje inclusivo, desde el punto de vista lingüístico no hay manera, por más que saques mañana una resolución, ni siquiera de controlarlo, de prohibirlo, porque el hablante habla como quiere, el hablante que quiere decir aiga, dice aiga, y hay lugares donde el aiga es lo prestigioso porque todos dicen aiga. En cambio, si vos lo decís en una clase de la Facultad de Filosofía y Letras, te van a mirar con una... y posiblemente te van a corregir. ¿Por qué? Porque en esa comunidad hablante no es lo que se usa. Claro, usted sabe que esto pasó con Kicillofo, ¿no? El año pasado justo tuvimos también este tema aquí en debate y vino una profesora, no recuerdo su nombre, de la Universidad de Cuyo, que nos decía, mire, en realidad no está mal, depende dónde, justamente lo que usted nos marca sobre ese término puntual. Bueno, vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, y esto me parece un tema a analizar, ¿por qué se dijo que se prohíbe algo que no se prohíbe? Tengo acá la resolución, léanla, búsquenla, está en internet. Bueno, quizás ha sido una mala comunicación de la reta, en definitiva. Bueno, posiblemente tiene un problema que no tenemos acá, y es que tiene esas minorías intensas muy activas y no saben cómo hacer para que esas minorías intensas no impongan el ritmo de toda la escuela, donde hay un montón de gente que no comparte eso. Ahora, yo creo que la sociedad, y fíjate en los lugares donde no hay este espíritu de compartir, de aceptar, de incorporar, terminan en guerra, como en Ucrania. Es decir, apenas aparece ese virus que empieza por la cosa chiquita, una palabra, una bandera, y qué sé yo, y termina una guerra. Y los antecedentes en el... Bueno, pero es distinto, me parece que en este caso el virus o la minoría habla justamente, valga la redundancia, de inclusión, de incorporar a gente que por ahí está fuera del sistema, en cierto sentido, en este caso el lenguaje, incorporar no es algo negativo. Digo, esa minoría lo que está pidiendo... No, no, totalmente. Lo que pasa es que lo curioso es quiénes son los que militan eso después. Porque esas minorías son parte de la militancia. Después hay una militancia, el presidente de la República habla en inclusivo. Y lo has escuchado más de una vez. Quiere decir que no. ¿Vos alguna vez lo escuchaste a Cornejo o a Suárez hablar en inclusivo? No, no, creo que no. Bueno, quiere decir que eso también ha sido... Pero está marcado, ayer lo decía vos, Sebastián, pareciera una pena para mí. Yo creo que Alberto Fernández en general lo imposta, creo que lo finge, digamos. Pero tiene una historia particular con su hijo también. Pero no creo que él hable cotidianamente en inclusivo, no lo creo. Incluso una cosa que se impuso, que es el famoso asunto de todas y todos, que es una cosa también impuesta desde un discurso oficial. ¿El todes le cae mal? No. A mí me cae bien, por ejemplo. No, a mí no me cae ni bien ni mal. Yo no lo uso porque no me es natural. Y en general uno usa las palabras que por diversas razones... Se le hace... Y por eso las palabras van cambiando. Ahora... Y por eso las palabras van cambiando.